Hola chicos, acá está Mora ordenando, no estamos más con Mora y la aspiradora ahora, nunca más. No, anda a traer todas tus campeones y las colgás acá en el porchero, ya. No sé, no te ríes. ¡Pero no, Mora! Todo lo que hay ordenado, es un cachín de tu habitación. Zapatilla, no, 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 papito. Agarrá la percha y con gala, porque para que me la vengas a traer a mí, ¿qué hago y lo digo? ¡Ay! Son las lardas, esas chicas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lío que tenés ahí! ¡Eso, mira la risa! Voy a poner aquí un huevo, ¿entonces sin reírte? Sí, a mí no me causa ninguna gracia que tenías. ¡Ay! Parece el Kosovo tu habitación, amigo. ¿Qué pasó? Voy a poner la cámara acá. Vamos a hacer una broma, va a seguir el video de broma. El siguiente. Mora renegando. ¡Mora renegando! Mora renegando con Facundo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Lo jugamos, un partido de fútbol, gente de YouTube. El próximo partido lo vamos a firmar, creo. Pero bueno. ¿Quién fue el árbitro? La mamá de Joselo, Adela. ¿Ah, sí? ¿La modista? Sí, fue la árbitra del partido. Dijo, Joselo de gol, digo. Le pongo amarilla o roja a Francisco. Fue expulsado del partido. ¡Ah, tomá mate! ¡Tomá mate, Adela! ¡Qué brava que es como árbitra! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué brava que es la ley? No, no es, no, para mí no, a mí me cae bien. Pero así, no, no te digo de nada, sino que es correcta. Es correcta, sí. ¿Lo expulsó? ¿A quién? O sea, cambiamos de jugadores de partido porque Francisco se... ¿Quién es? Francisco, el otro, el otro chico, lastimó a Joselo y Joselo terminó lastimado y entonces fue expulsado del equipo de Francisco y entonces vamos a jugar contra el de Joaquí. ¡Ah, la milonga, eh! Sí. Se va a armar rindo esta, ¿eh? Ahora ganamos el primer partido. Nos quedan dos partidos. Dale, anda colgando todas las cosas, vamos. Ganamos el cuarto de final, pasamos a semifinal de la copa. Bueno, en realidad no vamos a ganar copas, tienen que parar con un me gusta. ¿Y qué van a ganar? No sé, pero bueno, vamos a ganar la final. Tenemos que jugar la semifinal con... Con Joaquí y Maxi. Y la final la tenemos que jugar con unas... Con nuestras... Con las compañeras de Tommy. Con nuestras compañeras de Tommy. Obvio van a ser de Tommy y mías porque... José López más... No sé, pero bueno. Vamos a jugar la semifinal con ellos. Sí, vos vas a ser la que firma y la relatora. Ay, qué raro, que no me vas a andar metiendo en algún tirón, por favor. No, la final contra Candela. Vamos a jugar la semifinal con Maxi y Joaquí y la final contra Candela. Candela y Silvana. O contra Candela y Mateo. Los Candelas están en penitencia. ¿Por qué? ¿Cómo están en penitencia? Candela está en penitencia. ¿Qué le pasa? Porque le mintió a la mamá, le dijo que no se llevaba ni una y se llevaba cinco materias. ¿En serio? ¿Repitió? Si no las reglas, repite. ¿Febrero? ¿Hasta marzo? ¿Tiene hasta abril? No, pero son previas. Candela Fernández no va a regresar. Por inútil no se gana menciones de honor como Tommy y yo. Sí, bueno, pero... Le prohibieron el taipón, lo que es lo que más quiere. Así que no sé cómo se va a ver. Bueno, cuando... Capaz que termine su penitencia con la final. La final... La final de la Copa... La final de la Copa Conectar Igualdad. O la final de la Copa 44. En cinco minutos... De la Copa Güemes. Escuchá lo que te voy a decir. ¿Qué? Yo en cinco minutos voy a terminar acá. Quiero que esté todo colgado. Tenemos que ganar nuestra Copa, chicos. Nuestra Copa de José Lo... De... Ya jugamos los cuartos de final, así que vamos a jugar a la semifinal. Así que bueno, mañana nos vemos, chicos. Para ordenar. Nos vemos. Ya volvemos para... ¿Ahora vas a pasar la aspiradora? Sí, obvio. Bueno, después vamos a ver... Después nos vemos cuando pasemos la aspiradora. Ya volvemos. ¡Vamos a pasar la aspiradora! ¡Gracias!